¿Llegamos recién? Vamos, todavía no llegamos ni a la mitad La realidad es para aburrir los eventos de México que tenían que retirarse Dale, dale, cámbiame la cara, no te tengas pena, ordena tus ideas Búscate un lugar para ensayar La acción es preferida, que es mi prueba, sé, pero son distintas Buscan un lugar para ensayar Vamos a hablar, fuerte y claro, pero cuídate de transformarte en un tritón La fuerza de la idea no se mide y descibe en ley La fuerza de la idea no depende de una masa Todo el caso de una marcha nos demueve la pieza de cada canción Pero son frases de chile se olvidan con facilidad De cuestionar se desatradiza de donde pido la rabia Cámbiame la cara, no te tengas pena, ordena tus ideas Búscate un lugar para ensayar Cámbiame la cara Cámbiame la cara, no te smellingan con facilidad Y voy a hablar, en shock, la cabeza, no teoragean pasarlas Cámbiame la cara, no te Watts State «Germit Lord» Tu conforme, teno que aburrido, estoy presencia de un pueblo ¡Gracias! Si te sentí, darte al suelo, hazme el corazón, recuérdate, la bonita muere de ti, la tierra pasó. Si te sentí, darte al suelo, hazme el corazón, recuérdate, la bonita muere de ti, la tierra pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!